¡Corre, Mario! ¡Quita! ¡No! ¡Qué oportuno! ¡Ah! ¡Quita! ¡Ay, socorro, que me caigo! ¡Déjame! ¡Déjame, bicho! ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡Déjame! Bueno, me hacen correr más rápido, al menos. ¡No! ¡Ah! ¡Viviendo al límite! ¡Corre, Mario! ¡Corre! ¡Corre, salta y vuela! ¡Uy! ¡Corre! ¡No! Venga, vamos. A usar el teletransporte. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Sí! ¡Bien! ¿Dónde estás, lentorro? ¿Dónde estás? Ah, por ahí va. Espera, voy a ponerme aquí para restregárselo. ¡Ja, ja, ja! ¡Te he ganado! ¡Te he ganado! ¡Te he ganado! ¡Adiós! ¡ doesh! ¡Viva! ¡Viva! ¡Te he ganado!